¿Qué son los factores psíquicos en la obesidad? Factores psíquicos en la obesidad. Primero decir que nuestra orientación obviamente es psicoanalítica, somos psicoanalistas las dos, entonces vamos a enfocar los factores psíquicos desde ese aspecto, es decir, vamos a incluir no solo las cuestiones conscientes, que son las que suele trabajar la psicología convencional, sino algunas cuestiones inconscientes. Evidentemente esto puede sonar un poco extraño, puesto que de lo inconsciente ninguno queremos saber, ni las psicoanalistas, ni siquiera, no, quiero decir que es algo que fue una vez rechazado, reprimido y que insiste. Entonces, digo, por si algo resulta extraño, alguna afirmación resulta extraña, la podemos discutir y conversar. No sé si esto, si se abre ya pasar esto, sí, perfecto. Bueno, como ha dicho el doctor Tinao, la obesidad es considerada la pandemia del siglo XXI. En España está alcanzando cada vez unas cifras más preocupantes y en estudios comparativos con otros países europeos se nos sitúa a la cabeza, no, es un liderazgo que no es muy grato, no, con cifras de prevalencia alrededor del 25%. Dos de cada tres hombres tienen sobrepeso y una de cada seis personas padece obesidad. Estos son datos en España, son datos de la SEDO, de la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad. Fracaso de las dietas. ¿Qué pasa con las dietas? ¿Logramos adelgazar los que nos proponemos adelgazar? Pues parece ser que según un estudio de la SEDO hay un 81% de fracasos. Ahora mismo se está realizando en España un estudio multicéntrico en varios hospitales aplicando la psicoterapia de grupo al plan terapéutico, por supuesto el ejercicio y la dieta, son dos cosas fundamentales, y este plan está encontrando que un 75% de los pacientes están consiguiendo bajar al menos un 10% de su peso corporal, es decir, que los fracasos se reducen mucho incluyendo los factores psíquicos. Los factores psíquicos son muy importantes, aparte de los factores dietéticos, ¿no? Incluso a veces son los responsables del fracaso de tratamiento. Si no los tenemos en cuenta, no vamos a poder adelgazar. Los factores psíquicos. ¿Qué es esto de los factores psíquicos? Nuestra relación con la comida. ¿Cómo nos relacionamos con el acto de comer? La comida es el primer alimento. La leche materna es el primer alimento. Y ese primer alimento y esa primera relación nutricia con la madre nos va a, no digamos a marcar, pero sí nos va a influir mucho en nuestra manera de comer posterior. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo aprendimos a comer de niños? ¿Qué fantasías inconscientes hay en torno a la ingesta? Ahora vamos a ver qué es eso de fantasías inconscientes, pero muchas veces subyace un miedo atroz a morirse de hambre, a pesar de que uno tenga ya reservas para estar una semana sin comer y se come por esa angustia, por ese temor a morir de hambre, que es un temor inconsciente que solo se puede averiguar en un proceso de terapia psicoanalítica. Y a veces los prejuicios sociales también. Vamos a ver un poquito más detenidamente. Simplemente estoy nombrándolos, después los vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Les invito a que si en cualquier momento quieren intervenir, por favor no es necesario que esperen al final, esta charla la damos entre todos y cualquier inquietud que tengan, caso clínico o comentario que quieran hacer, pueden hacerlo en cualquier momento. La ansiedad y la angustia. Los trastornos de ansiedad son una de las causas más frecuentes de obesidad. Se come como si fuera un ansiolítico, se come para calmar la angustia. La doctora Rojas nos va a hablar luego más extensamente de este tema, puesto que es una de las causas principales de obesidad. De las causas psíquicas, evidentemente. Todos sabemos que hay ciertas condiciones orgánicas que nos llevan a engordar, por ejemplo, el hipotiroidismo. Algunos déficit de proteínas desacoplantes, son proteínas que están en la mitocondria y que son necesarias para el metabolismo celular y cuando están en baja proporción, pues implican un metabolismo más lento. Es verdad, todos estos factores biológicos, nunca los negaremos, están ahí. Pero los factores psíquicos hay que sumarlos, se trata de integrar, integrar todo. La percepción de la imagen corporal también es muy importante. Hay gente que está muy obesa, como pasa a veces en la anorexia, que todos saben que la anorexia se mira en el espejo y se ve enorme y por eso sigue adelgazando y sigue adelgazando. Los pacientes obesos muchas veces tienen estos trastornos de la percepción de la imagen corporal y a pesar de estar muy obesos se ven delgados, no se perciben gordos. La depresión es otro factor psíquico muy importante a tener en cuenta y ahora vamos a traer un poco desde nuestra experiencia como psicoanalistas pues algunos rasgos muy típicos del paciente depresivo que a veces no tiene el cuadro clínico tan típico de la depresión clásica. Insomnio, no tiene ganas de hacer nada, está triste, llora todo el día. Cuadro típico, pero a veces no se presenta como un cuadro típico. Muchas veces aparece una depresión enmascarada y estas depresiones también pueden conllevar a una obesidad. Y otros factores, la relación de pareja a veces es determinante en el peso, también lo vamos a ver. La obesidad familiar, no solo por una cuestión genética, sino por una cuestión de hábitos y por una cuestión también psíquica en el sentido de que muchas veces las familias de obesos, hay familias que son todos los miembros obesos, entonces hay del que intente adelgazar, porque deja de ser miembro de esa familia. La obesidad es una especie de apellido y todo el mundo te mira mal cuando comes más sano o cuando empiezas a adelgazar y todo el mundo te dice que te vas a quedar en los huesos y es muy difícil salirse de esas relaciones familiares que te encarcelan en esa característica de la obesidad. La fantasía de embarazo, después la vamos a ver más detenidamente porque esto también es muy llamativo. ¿Y por qué descartar a la gente del psicoanálisis con lo útil que es? ¿Por qué destacamos la importancia del psicoanálisis como terapia? Porque la mayoría de estos factores psíquicos son inconscientes. Es decir, el paciente no conoce nada de ellos hasta que no se empieza una terapia, se empiezan a levantar una serie de represiones y el paciente puede acceder a ese material que ha sido reprimido. No es solo leche lo que mamá nos da. Este verso maravilloso de Charles Baudelaire de un poema que se llama La giganta nos dice cómo se puede sentir un bebé frente a tamaña enormidad que se le mete en la boca, que es el seno materno. Dice dormir despreocupadamente a la sombra de sus senos como una aldea al pie de una enorme montaña. Esto es para decir que con la leche, no solo con el acto de mamar, no solo se nos da alimento, sino que se nos transmite también amor. Es el primer vínculo entre la madre y el niño. Esa protección. Imagínense lo protegida que se puede sentir una aldea al pie de una enorme montaña, que la protege de los vientos, que la protege de todo. El primer alimento y el goce de la boca. ¿Qué es esto del goce de la boca? La boca es un órgano multifunción. Es el principio del tubo digestivo. En ella empieza la digestión, se tritura el alimento, se secretan amilasas, tialinas y otras sustancias que empiezan ya la digestión del alimento. Pero también interviene en las relaciones amorosas, en las relaciones sexuales. Con la boca se besa y además también es una parte importante del aparato fonador. Con ella hablamos. Por tanto, no cubre solamente necesidades fisiológicas, no solamente calmamos el hambre a través de la boca, sino que también está relacionado con el placer y con el goce. Todos sabemos lo importante que puede llegar a ser la satisfacción de la comida para algunos pacientes con obesidad. Y lo difícil que es convencerles de que tienen que aprender a disfrutar de otras cosas de la vida y no tener ese goce tan fijado a una única vía de satisfacción, que es la comida. El niño inaugura con el primer alimento el goce de la boca. ¿Qué queremos decir con esto? El goce de chupar, el goce de sentir el órgano de la boca. De hecho, una vez que sacia su hambre, nosotros vemos que se chupa el dedo, se chupa el chupete, es decir, sigue chupando. Ya es una cosa, ya ha adquirido el placer de la boca. Ya no obtiene de ellos alimento, porque ella chupando el dedo o el chupete ya no obtiene alimento, ya no es una necesidad fisiológica, pero sí que es una necesidad. Como hay una satisfacción en la comida, este es un beso súper famoso que es de Casa Blanca, el Humphrey Bogart besando a Catherine Hepburn, ¿no? No, a... Exacto. Como hay una satisfacción en la comida, puede intercambiarse por otras satisfacciones, ¿no? Si no beso, como, que también es una forma de gozar de la boca. Por eso, a veces, comer en exceso es una tapadera de problemáticas sexuales y esto también habría que preguntarlo en la historia clínica, ¿no? Que los médicos, a veces, esta parte de la vida, pues la obviamos un poco y pasamos por encima de ella o ni siquiera lo preguntamos a los pacientes. Puede haber problemas de frigidez, de impotencia, problemas de relaciones, timidez extrema, que, pues, lleven al paciente a que esa vía de satisfacción de su sexualidad la tenga vedada. Entonces, opta por satisfacerse por otras vías, por ejemplo, la comida. Luego, también decir que es muy difícil abandonar los gustos de la infancia, ¿no? Todos tenemos la tortilla de la mamá, las lentejas de la abuela, ¿no? Esos gustos que se adquieren ahí. Por eso es tan importante enseñar a los niños a comer sano. El hombre no abandona jamás nada que lo haya hecho gozar. Si ha conocido un goce, no lo abandona fácilmente. Lo tienes que sustituir por otra cosa, ¿no? No puede renunciar a ello directamente, sin sustituirlo. Entonces, es conveniente cuidar la alimentación desde la infancia. Se está poniendo mucho énfasis en la lactancia materna, en la importancia de recibir esa leche, sus nutrientes, sus inmunoglobulinas. Se creía, además, hasta hace relativamente poco, que la leche era estéril, pero se ha visto que tiene bacterias, que tiene bacterias que son muy importantes para la microbiota del bebé y se han relacionado incluso con enfermedades del adulto después. No obstante, aparte de la leche, ese alimento, aquí se trata más de quién nos la da y cómo nos la da esa leche. Cómo la madre coge al niño, si está nerviosa o está tranquila, si lo mira o no lo mira al darle de mamar. La nutrición es, como decíamos antes, además de un don de alimento, un don de amor. Se han hecho experimentos muy curiosos con esto en algunos hospitales de Buenos Aires donde, bueno, el psicoanálisis está más implantado en la dinámica habitual quizá que aquí en España todavía. Con niños con estenosis pilórica. La estenosis pilórica sabéis que es una enfermedad la mayoría de las veces quirúrgica para el niño. No pasa la comida, tienen vómitos de repetición. Se ha visto que a veces esa contracción del píloro, esa cierre del píloro es funcional y es funcional porque la madre transmite la angustia que tiene a ese niño, no lo sabe coger, teme que se le caiga, está temerosa y entonces el niño sufre esa tensión. Esto se ve bastante en el adulto, lo detengo un nudo en el estómago. Los niños también pueden contraer el diafragma y oprimir la entrada del esófago al estómago, el píloro. Entonces, bueno, hay estudios hechos con psicoterapia y se ha visto que si se enseña a la madre a coger al niño, se conversa con ella, se la relaja, hay muchos casos de estenosis pilórica que revierten y no es necesario la cirugía. Hasta este punto es importante como la relación de la madre con el niño a la hora de la alimentación. Además, tenemos esta cuestión de que la madre a veces el amor lo demuestra a través de la comida de una manera exagerada. Todas las frases mi niño no me come, anda come un poquito más y le ponen otro plato después que se ha comido el primero. Es decir, es como si ellas demostraran su amor a través de la comida. Y además, claro, el niño siente que si se la rechaza es un acto de desamor. Entonces, ahí se establece una relación donde él teme rechazarla a ella, entonces se lo come todo sin rechistar hasta la última cucharada del plato. Y después, estas costumbres, estos hábitos adquiridos en la infancia se mantienen en el adulto. En las relaciones amorosas también, esta relación del amor con la comida se ve también en las relaciones amorosas de los adultos que hay muchas alusiones culinarias, bomboncito, te comería, estas como un queso, estas para mojar pan, mi dulce, etcétera, etcétera. Son todas alusiones que nos hacen ver la relación que hay entre la comida y el amor. Este es Enrique VIII. Enrique VIII llegó a tener una circunferencia abdominal de 137 centímetros, es decir, un obeso mórbido, muy severo. Le gustaban mucho las pasas de niño, se comía todos los dulces que encontraba. Y bueno, lo he traído para trabajar un poquito los prejuicios sociales en torno a la obesidad, que era otro de los factores psíquicos a los que aludíamos. El volumen de la barriga, de la panza, fue una medida de poder en un momento de la historia y de nivel socioeconómico. Muchas personas, cuando le dices que gordito estás, te dicen ah, lo mío me ha costado, es decir, aquí tengo invertido un capital en mi barriguita. Los antiguos reyes cuyas panzas, más allá de ser escondidas, eran magnificadas en los cuadros. Bueno, hemos visto que se salía del cuadro prácticamente, se sale por los dos lados del cuadro, Enrique VIII, como otro símbolo de poder y de riqueza. Entonces, muchas veces las personas no quieren renunciar a su barriguita porque tienen un cierto orgullo de haberla conseguido y para ellos es un cierto estatus tener un cierto peso, un determinado peso. Luego está el mito del gordito feliz, la relación entre la obesidad y la felicidad. La curva de la felicidad, la llaman a la barriguita. Cuando es precisamente al revés, está demostrado que los gorditos no son más felices, tienen mayor índice de trastornos como la depresión, la baja autoestima y la ansiedad. Yo creo que esto debe ser probablemente una atribución de los flaquitos que dicen estos comen lo que quieren, entonces deben ser felicísimos, porque yo aquí intentando mantener mi peso a costa de restringirme la comida y ellos están felices comiendo. yo creo que es más una atribución probablemente que otra cosa, porque no es verdad que sean más felices que la población general. Luego está el prejuicio histórico del gordo sano y el delgado enfermo. Hay muchas enfermedades que cursan con una importante demaciación, desnutrición, pérdida de peso, como son el cáncer o las enfermedades como la tuberculosis y entonces dan un espectro de... han hecho que se asocie la enfermedad con la delgadez. Y uno que está rozagante, gordito, pues en su momento se asociaba con una persona que estaba sana. Bueno, todos sabemos que la obesidad se considera hoy en día como una enfermedad que además predispone a otras muchas enfermedades como son el síndrome metabólico, hipertensión, dislipemia, predispone al síndrome de apnea del sueño, aumenta el riesgo de varios cánceres, es decir, es una enfermedad que se asocia a otras muchos factores de riesgo que lo de gordito sano pues no es tan verdad, pero está, pero está presente, está presente que sano está el niño, que regordito, que rollizo, que mofletones. Y luego está también la cuestión de la belleza, la asociación entre la belleza, que también lo va a trabajar la doctora Rojas, entre la belleza y la obesidad, las gracias de Rubens como modelo que todos conocemos y frases como una mujer tiene que tener de donde agarrarla, etcétera, etcétera. Todos estos prejuicios los traigo porque todos los prejuicios históricos que ha habido en algún momento de la historia los padecemos todos de alguna manera, estamos inmersos en esa historia y en esa cultura, entonces de alguna manera todos tenemos que irnos librando de estos prejuicios paulatinamente. Qué hermosa la estás criando y hermosa es gordita y a la vez guapa, se asocia la belleza con la obesidad. Y luego también está la obesidad como expresión de satisfacción y de orgullo, me quede más ancho que largo. Estaba hablando de su hijo y se puso que no cabía por la puerta. Es decir, es una manera de expresar también el orgullo. Y estas cosas del lenguaje luego influyen a la hora de hacer síntoma. Cuando un paciente hace un síntoma, cuando un paciente hace una enfermedad, también muchas veces está apoyado en estas creencias y en estos prejuicios. Fantasías inconscientes que decíamos, que son cosas que aparecen en el análisis. El paciente no te las dice el primer día así de sopetón. Y mucho menos las asocia con lo que le pasa. A veces te lo dice como si no tuviera nada que ver, como un dato más. No asocia las dos cosas. Miedo a morir de hambre. Son personas que comen como si fueran a morir de inanición, aunque estén rebosantes ya, de reservas. Abrigan ese temor a pesar de tener un peso elevado. Se observa muy frecuentemente en pacientes que han sufrido amenazas reales en la infancia. Por ejemplo, un padre alcohólico que amenazaba reiteradamente con el abandono del hogar, dejando a su esposa y sus hijos sin comida. Una madre con una enfermedad mental que cometía continuas negligencias en la alimentación de los hijos. Esto genera un temor, un temor, una amenaza vital. Una amenaza vital que después, curiosamente, aunque haya desaparecido el peligro exterior real, hay muchos adultos que siguen teniendo el miedo instalado ahí. Ya ha pasado la situación de temor, pero ellos siguen temiendo. Ya se ha ido el tigre de la habitación, pero ellos lo siguen viendo ahí. También los padres que han sufrido guerras u otras privaciones que han sufrido hambre, pues transmiten a veces este miedo a sus hijos. La fantasía de embarazo que decíamos antes. Si son tan amables de silenciar su micrófono, por favor, los que nos están escuchando del otro lado, muchas gracias. La fantasía de embarazo. Como a veces vemos los psicoanalistas que los vómitos son en el alfabeto de las patologías que antes se llamaban histeria, que ahora se llaman trastornos somatoformos en el DSM-IV. Los vómitos en el alfabeto histérico son muchas veces expresan un deseo de embarazo. Tomo un síntoma, tomo una parte de ese complejo que quiero remedar y con ese síntoma es como si realizara ese deseo de embarazo. Es como una especie de realización de un deseo en el síntoma. Pues lo mismo pasa a veces con la obesidad y he traído un pequeño caso para ejemplificar esto. Es una paciente que tiene su primer hijo y que desea tener un segundo hijo pero no se queda embarazada después de muchas fecundaciones in vitro, etcétera, etcétera, pues al final desiste. Y resulta que cuando empezamos con ella a intentar hacer una dieta baja peso pero en los 90 se detiene y no hay manera, no hay manera, 90, 90, 90. Y bueno, ¿qué pasa con los 90? Le preguntamos en la sesión de terapia. Bueno, ¿qué le pasa a usted con el número 90? Entonces de repente ya se da cuenta de que 90 era la cifra de peso que tenía al final de su primer embarazo. Es decir, de esa manera tan sencilla está otra vez embarazada, como si estuviera embarazada a nivel inconsciente. Otra causa de obesidad bastante frecuente, más de lo que nos creemos, es una protección frente a fantasías de infidelidad. Cuando en una de las entrevistas que nos hicieron por el libro hace poco, uno de los locutores me recordó una cosa que además yo es verdad que la conocía pero no la recordaba y es que antes las mujeres nada más casarse se cortaban inmediatamente el pelo y él nunca le había encontrado sentido a eso. ¿Por qué? Una mujer que se casa se corta el pelo a cero una melena enorme que había llevado en la boda de repente se la corta y entonces cayó en que podía tener que ver también con esta cuestión de esa protección. Ahora que pertenezco a otro hombre no quiero que nadie más me mire. Eso de que otros hombres me deseen me pone nerviosa y entonces bueno me tapo un poco con unos kilos de más y me protejo de las miradas de los otros. Esto pasa muy frecuentemente también en las niñas en las adolescentes cuando empiezan a desarrollar las formas femeninas los caracteres sexuales secundarios empieza a crecer el pecho empiezan a redondearse las caderas y ellas dicen me miran todos los niños porque además ellas suelen desarrollar más rápido que los chicos y entonces empiezan a recibir las miradas lascivas de sus compañeros y no lo soportan y dicen esto no lo aguanto o se ponen el jersey enorme de papá o empiezan a coger kilos para evitar las miradas es un antídoto contra la infidelidad a veces la obesidad. Bien vamos a hablar un poquito de la depresión y la obesidad obviamente vamos a hablar desde la depresión desde el lado más psicoanalítico más psíquico que es lo que pasa psíquicamente ahí la depresión se produce a nivel psíquico siempre por una pérdida de hecho hay muchos estudios que que relacionan los duelos mal elaborados con la depresión estaba diciendo que a nivel psíquico la depresión se produce por una pérdida una pérdida de una persona amada o bien de un ideal no solamente de una persona amada sino también de un ideal luego vamos a ver un ejemplo muy típico de esto de la pérdida de un ideal para entenderlo mejor hay una imposibilidad de sustituir lo perdido que es lo que restablece el psicoanálisis el psicoanálisis nos ayuda a sustituir porque lo que le pasa al deprimido es que ha perdido a su mujer su mujer ha muerto y no puede amar a nadie más no puede no digo que tenga que buscarse otra esposa pero es que ni siquiera puede amar a los nietos es incapaz de demostrar amor a otros los síntomas que todos los conocemos típicos son insomnio anorexia aumento o disminución del apetito se pueden dar paradójicamente los dos falta de ganas perdida de interés por lo que antes nos interesaba que se llama anedonia este síntoma una tendencia al llanto y algo que es patognomónico es decir si está este rasgo porque muchas veces no está todo lo demás os decía en la depresión enmascarada no está todo lo demás pero este rasgo está siempre y es el autorreproche las frases como soy un estorbo no sirvo para nada soy una carga para mi familia todas estas frases de autorreproche que además se dicen sin ningún pudor delante de cualquiera el primero que se ponga a tiro se lo cuento eso es muy típico del paciente depresivo el riesgo de obesidad aumenta un 58% entre los pacientes con depresión o sea que son los pacientes deprimidos tienen mayor riesgo de obesidad bastante mayor riesgo de obesidad que la población general entonces cuando hagamos una historia clínica en un paciente con obesidad tenemos que incidir también sobre estos síntomas depresivos esto es un metanálisis de 15 estudios que se publicó en el archivo general de psiquiatría en la revista archivos generales además ¿por qué? ¿por qué engordan más los deprimidos? disminuye la práctica de ejercicio porque están desganados están cansados están sin energía se pasan horas en casa encerrados entonces su único digamos entretenimiento puede ser la comida aumenta mucho el consumo de dulces de sustancias de alimentos con alto contenido glucémico ¿por qué? pues porque da una pequeña sensación de subidón momentáneamente el azúcar pero inmediatamente viene la insulina hay una hipoglucemia y esto es la historia de nunca acabar otra vez me da el bajón otra vez como y luego que algunos antidepresivos son orexígenos aumentan el apetito entonces estos pacientes tienen por eso más riesgo de obesidad no es raro y ahora vamos a ver lo de la pérdida del ideal en la depresión porque es una dupla bastante frecuente la de marido mujer mujer deprimida que la trae el marido desesperado ya porque no sabe qué hacer con ella o al revés le trae la mujer porque no sabe qué hacer con él lo que pasa es que las mujeres tenemos más tendencia a tener mucho muy idealizado el concepto de pareja y de amor quizá más que los hombres entonces es más frecuente verlo en mujeres pero puede ser al revés puede ser en hombres también la mujer por ejemplo se casa o se empareja con un ideal de amor de matrimonio y de pareja tiene un ideal decíamos el matrimonio la desilusiona hay una pérdida del ideal amoroso entonces se deprime decíamos que la depresión siempre era ante una pérdida o bien de un ideal o bien de una persona amada se deprime y además la depresión le da la ventaja de que así se venga de este que yo creía que iba a ser otra cosa yo creía que un marido era otra cosa esto no no es lo que yo quería y entonces le da una mujer deprimida desganada descuidada muchas veces obesa dice a ti para ti voy a estar guapa ya que no haces lo que yo quiero y que no eres como yo quería esto es lo que llamamos la venganza melancólica o la venganza del deprimido evidentemente la venganza del deprimido cae sobre él porque él es el que está descuidado afeado triste es una venganza pues que que sí al otro le molestará pero al que más le molesta es al paciente entonces hay que hay que renunciar a la venganza les recomiendo renunciar a la venganza en general no es buen camino para hacer una vida sobre la venganza pareja y obesidad siguiendo un poco lo anterior lo de los matrimonios otras cosas que pueden pasar en la pareja que nos lleven a la obesidad nos manejamos aún en el amor de pareja con muchos prejuicios la idea de que una pareja somos uno hacemos uno entre los dos así hay muchas mujeres que se identifican tanto con sus parejas que comen como ellos comen ¿no? han puesto activa el micrófono por aquí comen como ellos comen entonces empiezan a engordar porque claro no es lo que no es la comida que ellas necesitan ellas necesitan la mitad de lo que están comiendo esto no es un factor desdeñable tenemos un caso en la clínica aquí está la nutricionista de Lisa ella una paciente que le está costando bastante adelgazar y es que el marido tenía una madre que estaba siempre a dieta y entonces cada vez que la mujer dice la palabra dieta él se pone a temblar y dice no, no, no otra vez no por favor no quiere sufrir lo mismo y ella por compasión hacia él pues no no adelgaza le cuesta mucho le cuesta mucho está ahí peleándose entre lo que quiere ella y lo que quiere él porque ella no se ve bien se mira en el espejo no se gusta ella estaría mejor con unos kilos de menos con unos kilos menos pero claro el amor a veces el amor mal entendido a veces produce estas cosas luego él siempre te dice que estás magnífica aunque engordes y engordes sabemos que el amor en el amor hay una idealización del otro del partener de la pareja entonces no le veo los defectos solo le veo los ojos maravillosos que tiene entonces este problema no se lo crean cuando les digan estás magnífica a pesar de engordado 10 kilos estoy gordísimo no, no estás preciosa estás genial pues no el amor es un poco ciego es ciego a los defectos perdón y esto lo quería traer obesidad y transferencia que quiero decir con esto bueno hay en general en casi todos las guías de obesidad dicen que a veces la relación con el nutricionista o con el endocrino es una relación prácticamente que puede llamarse eterna de por vida quiero decir que la obesidad es algo que si no lo cuidas y que si no pactas con alguien que te ayude a trabajar para tu salud es muy fácil volver a caer otra vez en ello entonces bueno lo he traído porque muchos pacientes sobre eso requieren un seguimiento prolongado en el tiempo por lo menos un contacto periódico con el endocrino con la nutricionista con el psicoanalista porque tenemos muchos pactos que nos llevan a la enfermedad a veces lo que decíamos antes la dupla esa madre-hija que la madre no se contenta nada más que dándole de comer y comer y comer y esa es su manera de manifestar su amor y la niña se lo come todo no vaya a ser que la madre se enfade o crea que no la quiero entonces esto es muy frecuente las duplas estas madre-hija o madre-hijo y eso son pactos que nos llevan a engordar son pactos relaciones que tenemos que nos llevan a engordar entonces tenemos que tener algún pacto para nuestra salud algún pacto que nos ayude pactar con alguien por eso también el éxito de la terapia de grupo porque ahí voy con gente que está toda ella imbuida voy a adelgazar voy a hacer una dieta equilibrada voy a hacer el ejercicio necesario si tengo algún factor o alguna resistencia o algún obstáculo de tipo psíquico lo voy a tratar es decir son pactos que ayudan a cumplir los compromisos con la propia salud este es el libro bueno yo quería decir que este libro surge nosotros en la clínica de medicina integrativa vemos a los pacientes de manera integral cuando llega un paciente con obesidad bueno ahora mismo casi todos los equipos hospitalarios de estudio de la obesidad están intentando incorporar un psicólogo están intentando ser multidisciplinares que haya un nutricionista que haya un médico internista o un endocrino y y un psicoanalista o un psicólogo es decir alguien que se ocupe de los factores psíquicos entonces en la clínica cuando recibimos un paciente lo ve la nutricionista lo ve el médico primero luego lo ve la nutricionista y si está indicada la terapia pues le tratamos también y lo que hemos visto es esto pues que muchas veces pacientes que están estancados con un poquito de ayuda revisemos todos estos factores psíquicos que hemos dicho que están implicados y vamos a intentar trabajar los puntos débiles del paciente los puntos flacos los talones de Aquiles y ahí mejora bastante y bueno de esa colaboración surgió el libro Doctor porque no puedo adelgazar donde explicamos mucho más y ponemos un montón de casos clínicos de pacientes también estas cuestiones yo les quería bueno para dar paso después a la compañera que les va a hablar de la angustia y la obesidad invitar a un encuentro que tenemos aquí en el colegio los días 4 y 11 de febrero estrategias para mejorar nuestro nivel de satisfacción y eficiencia como profesionales médicos esto es un curso para nosotros que se hacen pocos cursos se hacen muchos cursos de cara al paciente el otro día comentábamos con un compañero que los médicos debemos de ser de los profesionales que más horas de tiempo libre dedicamos a nuestra formación para volver a revertirlo en nuestra práctica clínica pero bueno también nos tenemos que cuidar un poquito a nosotros y a veces pues el día a día las relaciones con los compañeros los roces las relaciones con los pacientes que a veces pueden ser un poco más hostiles de lo deseado pues nos nos hacen pues perder la ilusión a veces y para poder recuperarla pues hemos diseñado un poco este curso para eso bueno pues muchas gracias por su atención les paso con la doctora Rojas y les traigo esta frase de Freud para enlazar con ella que dice aún no se ha encontrado un medicamento tan eficaz como unas pocas palabras bondadosas muchas gracias muchas gracias les paso con la doctora gracias aplausos y Gracias por ver el video.